Uno de los momentos más felices de mis recuerdos de cuando yo era pequeño era el momento chicos. Yo soy el menor de... tengo cinco hermanas y soy el pequeño. Entonces mi casa era el mundo de mujeres. A mí me vestían de niña, hacían lo que querían conmigo, bueno, un desastre. Y entonces había un momento a la semana, sobre todo a partir de Semana Santa hasta después del verano, en que teníamos el momento mi padrillo. Y ese momento era irnos a pescar. Veraneábamos en un pueblecito de la Costa Dorada y cada viernes o cada... Dependiendo del fin de semana o los viernes o los sábados, pero un día por la noche, mi madre nos preparaba un tupper con un poquito de merienda cena y nos íbamos los dos solos, porque ninguna de mis hermanas nunca había querido, nos íbamos los dos solos a pescar. Y era mi momento de chicos, ¿no? Entonces mi padre y yo pescábamos, hablábamos de todo... No sé, para mí era un momento muy, muy, muy especial y es algo que recuerdo y recordaré toda mi vida. Se convirtió en el tostón del momento, chicos, de mi padre y mío. La adolescencia, claro. Yo prefería salir con mis amigos que irme a pescar con mi padre un viernes o un sábado. Mi padre lo entendía. Y bueno, durante una época fuimos trampeando, a veces salía con él, otras veces no. Pero hubo una vez, el 8 de agosto de 1984. Mi padre lo había preparado todo para ir a pescar. Para mí era un tostón. Yo le había dicho que sí el día anterior, pero la verdad es que quería salir y salir. Y ya estaba sin más. Y el caso es que, bueno, como no era la noche de chicos, no íbamos a pescar, mis padres salieron a cenar a la Torre de Embarra, al pueblo de la que había al lado. Al volver... Tuvieron un accidente. Chocaron frontalmente contra una camioneta. Y mi madre murió en el acto. Mi padre no, mi padre vivía. Nunca más hemos vuelto a pescar. Lo siento. Gracias. Gracias.